qué tal viajeros sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo para que no me conoce mi nombre es joel fuentes y estoy aquí en las islas canarias esta hermosa isla que vaya nos hemos escapado del frío sueco para disfrutar de unas vacaciones en esta hermosa isla este vídeo se va a tratar de cómo es un supermercado aquí en las islas canarias así que si me quieren seguir en este vídeo acompáñenme en esta experiencia pueden ver están las frutas cuánto cuesta la mandarina 2 kilos el manzana pera hola hola qué bonito supermercado es nuevo tres años pero se mantiene está bastante fresca en tres años y medio se reformó el año pasado volvimos a reformar lo que es renovarlo no claro cosa como mercadona de una empresa muy grande se yo deciden reforma y que reforma aunque se haya abierto son meses como formar con el nuevo diseño eso es cuando estamos de capitalismo y el dinero de dinero y en principio es espacioso para caminar hay otros claros pero aquí se está muy bien nosotros venimos caminando desde allá desde la playa y nos dijeron que hay un supermercado buenísimo acá hay bastante vacaciones si estamos vacaciones así si de dónde viene vivimos en suecia por eso el cubano si no yo sé qué acento la gente pero vivimos en suecia calidad de vida y buenísimo igual pero había menos 17 grados y venimos para acá con un efecto automóvil a nivel político son buenos para decir lo que mata el frío lo que mata es el frío es el único malo y canarias también es un sitio perfecto también también no había mucho frío para él allá ya él aquí está gozando aquí el clima espectacular sí una maravilla cómo funciona esto aquí para un mirando esto tiene tres tamaños y mira como un grifo aunque luego con los pequeñitos más para probar o si no con una gran es que tú no puedes tomar porque tú estando la leche no entonces soy yo no bueno no dice tanto embarazada como para pero dicen que para dar la teta si el sumo dice como como lo pago si no mira qué niveles donde lo pago en caja en caja el código de barra la botella a perfecto gracias gracias más fresh mientras al supermercado y te dan un monte voy a probar qué dulce pero rico dios mío wow bueno aquí como tienen pueden ver bastantes verduras y hasta calabaza me he quedado impresionado con la cantidad de cosas que hay acá frigorífico también miren cómo está la carne acá los pescados el jamón no este es el salmón miren cómo están aquí el aceite aquí estamos con el bebé yo creo que aquí él está haciendo un poco fresco porque el tremendo calor lo de afuera no mira cómo están los camarones atrás 20 el paquete así que no está guau hola hola hoy el pescado fresco 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 es aquí del de la hola 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 wow por eso hay blacks fes y cala calamar calamar pulpo todo bien fresco y de la zona aquí están los cereales estos son cangrejos cangrejos langostinos wow wow tienen hasta una panadería y todo no no esto es última generación hace el pan aquí mismo mira esto mira el pan este que es rico se ve a 115 si podemos comprar fruta guau mira los que ya están hechos ya guau ya esto es para cumpleaños no hay problema porque estamos en las fechas de hoy es el día ideal para el amor crecer y hacerse a crecer y sobre todo vivir claro hay que vivir hay que disfrutar la vida porque si no lo haces ahora después no se te arrepienten cuando te llegan los años por aquí mira ya los cereales mira cómo están los cereales o sea esto está gigantesco yo creo que hay más cosas aquí que en suecia muchas confituras jugos naturales mira aquí están los yogures los lácteos estos son los yogures aquí todo tipo de yogures acá natural de fresa natural de todos los sabores y para los bebés están aquí cosas bueno a mis seguidores de cuba ustedes saben seguro conocen esto eno de pravia esto es riquísimo una columna super genial y aquí la y mira lo grande que está una locura 900 mililitros por supuesto que la voy a comprar porque esto está perdido wow esto es para chuparlo es que 20 tojar una tijerita para cortar la sueña miren la leche para los bebés hay que tener en cuenta de que no hay nestle bueno sin nestle hay pero es de diferentes marcas no es la misma acá en suecia pero de todas maneras hay que lo más importante de finse nestle frazandra merke vegetal nativa se llama nativa podemos llevarnos una de esas y bueno como pueden ver hay comida de bebé aquí arroz con pollo diferentes sabores acá como pueden observar para comida de verduras con crema mucha comida bebé bueno espero que les estén gustando el tour por el mercado desgraciadamente no puedo firmar mucho porque no está permitido esto es un vídeo pirata pero que no me regañen temas para ustedes un día vienen aquí con bebés vamos a ver para los adultos que hay por los adultos y llegamos a los refrescos aquí están las bebidas como pueden ver hay bebidas de todo tipo la coca cola no puede faltar y vamos para la parte de los cárnicos por favor esto si es carne aquí si hay carne de vacuno miren como está el jamón serrano acá la cerveza está a 57 centavos la hennigan como están los jamones aquí jamones perrito mortadilla la verdad que aquí hay muchos productos y cosas que en otros países no los hay especialmente aquí en españa que hay buena variedad y buena importación de productos es excelente aquí comprar y lo más interesante es que todo está súper barato y también es que creo que escuché que aquí no se paga impuestos o sea es una locura súper súper económico lo que te cuesta aquí 5 euros en suceso te cuestan 15 mira aquí te venden ya tu hamburguesa de queso ya preparado solamente cogerlas todo calentica aquí están las bebidas pero aquí venden ya la leche fresca nada más cogerla todo tipo de leche es una locura o sea y aquí está para la pizza para elegir los productos y este lo hace venden de todo hasta croquetas bueno acá vamos a ir del supermercado se llama mercadona y la experiencia estuvo buena encontré mucho muchas cositas ricas cosas que no sólo en nuestros países la verdad que españa tiene tremenda variedad de comida me encantó me encantó la experiencia especialmente que puedes también comprar tu propio jugo natural de naranja en el lugar en caso de que quisiera venir aquí a las islas canarias en plan económico pues bueno te recomiendo que te aquí les fue una habitación en el airbnb y después que te pase por el mercadillo aquí y que compre las cosas porque la verdad que es tan barata y creo que te vas a economizar bastante recuerden sobre todo comprar aquí en el mercado porque es más económico que en la zona turística y bueno así utilizamos el vídeo de hoy se me cuida mucho antes de finalizar quería enseñar acá que los autobuses acá la dicen guagua también miren qué interesante yo pensaba que en cuba el único lugar donde le decían los autobuses guagua bueno mi gente pues nada se me cuida no se olviden suscribirse al canal darle un like al dios si les gustó y comentarlo también se me cuida mucho nos vemos en una próxima experiencia a la vista chao